Hey, un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de quien te habla Angelo y el día de hoy pues vengo a actualizar un vídeo que hice hace poco más de un año, un año y cinco meses más o menos hablando acerca de unas de la GPU que considero mejor en cuanto a calidad, relación, precio, al menos en su momento y hoy vamos a ver si esta GPU sigue siendo tan buena o si bueno, sigo pensando lo mismo luego de un poco más de un año y esa GPU no es otra que la RX 5600 XT que como pueden ver, bueno este modelo en particular es realmente brutal, muy bonito de MSI y es que en su momento pues hablé muy bien de esta tarjeta ya que pues se bancaba todos los juegos del momento así que ¿qué ha pasado después de un año? sigue siendo la RX 5600 XT tan buena como al inicio eso lo vamos a ver pero no sin antes pasar por el patrocinador de este vídeo que no es otro que KISS Fan chicos como ustedes saben yo me la paso cambiando de PC y cambiando componente y todo esto siempre genera un problema con la clave del sistema operativo con esta oportunidad me contacto una empresa a la que yo le había comprado KISS anteriormente justamente para los PC y obtener así un Windows completamente legítimo y esa página no es otra que KISS Fan KISS Fan te ofrece claves 100% legales OEM de Windows Windows 11, Windows 10, Home Pro en paquetes, también de Office así como de una gran cantidad de otro programa muy útiles y comprar es muy fácil, simplemente agrega al carrito la clave del producto que te interesa aplica el código de descuento que te estoy dejando en la pantalla para que te den gran descuentazo y una vez hayas hecho eso llena todos los datos que te piden en el formulario y cuando vayas a pagar escoge como método de pago CDZ ePay de ese modo vas a poder seleccionar entre pagar con tarjeta de crédito o Paypal así de simple y te llega de inmediato desde aquí le damos muchas gracias a KISS Fan por promocionar este vídeo e iniciamos nuestro recorrido con un juego que no es el habitual no es Dying Light 2 ya que se lo probamos hace algunos años en este caso vamos a probar con Hogwarts Legacy como pueden ver acá podemos jugar este juego a 1080p nativos en alto sin de verdad ningún tipo de inconvenientes la verdad es que en líneas generales te vas a mantener sobre los 60 FPS todo el tiempo por lo cual incluso si quisieras y tienes un monitor variable podrías aumentar quizás la calidad y jugar entre unos 50 y 60 dependiendo la zona o aumentar la resolución a 1440p y jugar a 30 FPS o a 40 FPS también podrías subir a 1440p y usar FSR todo va a depender de ti pero como ves acá las posibilidades realmente son muy altas puedes hacer lo que quieras con este juego porque corre muy pero que muy bien en esta GPU a pesar de sus 6 GB en este caso The Last of Us Part 1 como saben es un juego pues que es bastante demandante y pues requiere de una tarjeta de 8 GB al menos para poder apreciar lo que son todas las texturas al menos en calidad alta en este caso tenemos que jugar en calidad media debido al tema de la VRAM también podrías simplemente bajar las texturas de manera manual u otros elementos para tratar de mantener siempre los 60 FPS en todo caso hay que recordar que aunque en la RX 580 también podíamos jugar a este juego lo jugábamos a unos 30 FPS así que aquí estamos doblando lo que es el rendimiento del juego lo cual desde mi punto de vista está bastante bien sobre todo considerando que a pesar de todo las mejoras que ha tenido el juego el juego no podríamos decir que está 100% optimizado en cuanto al inicio luego tenemos otro juego que la verdad va extremadamente bien que es el Spider-Man Mal Morales en este caso vemos como va a 1080p nativo con muy alto aunque si hay momentos en los que podría bajar un poco alrededor de los 58 FPS si no recuerdo mal lo vi caer alguna vez pero como ven no es algo habitual la verdad va bastante bien quizás en alguna escena podría ser el caso pero normalmente en gameplay no se va a dar ese problema también intenté jugar a 1440p pero ahí si la cosa cambia un poco y bueno allí tendríamos que activar FCR pero esa es la ventaja de esto que podemos activar eso y además también podemos activar cosas como AFMF para aumentar lo que es la percepción de suavidad de alguno de los juegos si este funciona bien va a depender de tu tolerancia a digamos lo que genera el juego en el caso de Ratchet & Clank les voy a decir que es un poquito particular este juego porque bueno tuve que colocarlo en medio y activar FCR es bastante más pesado de lo que recordaba pero no sé el juego tiene se ve bastante como pixelado no sé si ustedes se dan cuenta tiene este efecto un poco extraño pero en cuanto al rendimiento la verdad es que lo van a poder disfrutar a una muy buena tasa de frames en algunos casos evidentemente esto va a cambiar dependiendo de donde estén cuando estamos por ejemplo en esta zona pueden ver como subimos hasta más de 90 FPS mientras que en otras zonas pues el juego va a unos 55 es muy variable ya por la diversidad del juego pero en general es la 5600 aquí nuevamente se comporta bastante bastante bien en este juego y ustedes pues al final son los que van a decidir podríamos ir a 1440p por ejemplo y usar FCR en balance el Resident Evil 4 es otro de esos juegos con los que hay que tener mucho cuidado con el tema de la memoria en este caso pues aunque lo tengo en priorizar gráficos no bajé las texturas lo cual está un poco por encima y nos da algunos stuttering aquí la recomendación que yo daría es colocar priorizar gráficos y bajar las texturas un poco más de manera manual en todo caso pueden ver que no es un tema de rendimiento es más un tema de VRAM que es una de las limitantes de esta GPU y pueden ver acá que en todo caso se mueve muy muy bien en esta zona que es para mí una de las más pesadas que tenemos por encima de los 70 FPS lo cual quiere decir que más adelante si hay alguna zona que requiera un poco más de potencia igual vamos siempre a mantener esos 60 FPS por encima estamos jugando además en nativo sin utilizar ningún tipo de reconstrucción Avatar que es uno de los juegos que ya estoy muy lejos la verdad estoy a punto de terminar el juego y pueden ver acá es uno de los juegos para mí más bonitos que se han hecho recientemente y además está excelentemente bien optimizado un juego que se vea con esta calidad y que funcione así aún acá a mí me parece una locura pueden ver acá como estamos jugando a 1080p con FCR en quality eso sí en medium pero alcanzando los 60 FPS sí puede bajar, puede subir pero normalmente no he visto ninguna situación en la que nos veamos con digamos a 45 o 50 FPS y hay zonas más adelante que son cerradas donde obtenemos aún más así que yo creo que este juego la verdad está muy bien hecho y la RX 5600 XT a pesar de las limitaciones miren la cantidad de RAM que está usando pues va absolutamente bien sin ningún inconveniente así que otro juego de 2023 que vas a poder jugar Tekken 8 no tengo que decir nada ustedes han visto en otros como el juego rinde bastante bien pero acá pues estamos jugando a 1080p con TSR al 100% lo que es una especie de super sampling en este caso o con el DLLA digamos con un anti-Alesim bastante bueno y además en high he subido la calidad y pueden ver que durante el combate raramente vemos una caída hay algunos momentos especiales donde los puedes ocasionar pero si no estuviéramos viendo el contador no nos daríamos cuenta es una experiencia bastante estable que va muy pero que muy bien al menos desde mi punto de vista y seguramente utilizando alguna escala podríamos subir la resolución a 1440p y así obtener unos 60 FPS completamente estable así que bueno Tekken 8 además de estar bien optimizado también funciona muy bien en esta GPU este es un juego que lo quería colocar acá porque lo coloqué en la RX 580 y era que en esta zona donde estábamos acá en la 580 pues íbamos alrededor de unos 40 FPS acá pueden ver que vamos a 60 FPS sin problema alguno pero es que además como si ven en la utilización de GPU apenas estamos entre el 65 y 75% de utilización lo que significa que más adelante en este juego si llegamos a requerir más potencia gráfica pues tenemos todavía un 20-25% para seguir creciendo así que no vamos a tener ningún inconveniente me sorprendió lo bien que va este juego acá porque me la esperaba un poquito peor o quizás al límite es decir si me esperaba que utilizar a lo mejor el 90% de la GPU para llegar a 60 FPS pero no que lo hiciera nada más que con el 65-70 acá van a tener gran Blue Fantasy Relink funcionando a 60 FPS en todo momento sin ningún problema así que no vas a tener preocupación alguna llegando a Robocop es un juego que usa Unreal 5 y es otro juego que también vas a poder disfrutar a 60 FPS con esta GPU que de verdad me parece que es un juego que va muy pero que muy bien acá como ven estoy apenas al principio porque lo he apenas comprado lo he comprado justamente para hacer este test necesitaba más juegos más recientes y el Robocop pues es un juego que ha sido muy recomendado en términos gráficos y la verdad es que ya veo por qué y pueden ver que acá también se disfruta muy bien lo que sí vi es que habían algunas escenas que sí bajaba como a los 50 pero bueno siendo escenas no veo que haya ningún problema no me refiero a esta escena en particular porque estaba bastante bien pero sí una es al inicio donde sí bajaba a los 50 y tanto en todo caso igual Robocop con Unreal 5 va excelente y el último juego que voy a probar es hoy hoy es uno que acaba de salir no es un juego extremadamente demandante se llama Pacific Drive y la verdad es que me llamó mucho la atención este juego recibe muy buenas críticas y lo quise probar ahí ven cómo va eso sí este juego no tiene configuraciones pre hechas tienes que hacerlas tú entonces yo escogí un par a la par está casi todo entre alto y medio pero cuando lo puse todo en medio el juego se iba por encima de los 85 FPS entonces pues empecé a activar algunas cosas en alto y bueno tendría que chequear exactamente qué hace cada opción para estar seguro pero lo cierto es que con este juego lo vas a poder jugar tranquilamente también 60 FPS 1080p nativo o incluso más FPS o más resolución dependiendo cómo configures el juego otro juego más que funciona excelente en la RX 5600 XT bueno amigos y como han visto la verdad es que la RX 5600 XT para mí a día de hoy sigue siendo una excelente GPU sobre todo porque puedes conseguirla por precios que no tienen mucha explicación porque va de 100 a 150 dólares más o menos en el mercado de segunda mano considerando que una RX 580 la puedes conseguir por unos 100 a 120 dólares la verdad es que esta GPU sería mi opción número uno si estoy buscando algo de segunda mano a un precio económico el rendimiento como han visto es realmente muy bueno a día de hoy pueden seguir jugando básicamente todo a 60 FPS a una muy buena calidad a 1080p en muchos casos sin ni siquiera tener que utilizar tecnologías como FSR así que eso está muy bien pero además de eso es que esta GPU a día de hoy sigue siendo 100% soportada por AMD ya que es RDNA1 y tiene soporte a las tecnologías por ejemplo a FMF que la vieja RX 580 en algunos casos pues no permite si hay una crítica que se le puede hacer a esta GPU es que lastimosamente viene con 6 GB de VRAM y honestamente esos 2 GB pueden ser un poco un lastre en algunas situaciones como en el caso de The Last of Us parte 1 donde con la RX 580 podríamos jugarlo en High pero acá tenemos que jugarlo en Medium eso sí la diferencia está en que mientras acá lo jugamos a 60 FPS en la RX 580 teníamos que conformarnos con una medida de entre 30 a 40 FPS lo cual pues nos dice mucho acerca de las capacidades de esta GPU desde mi punto de vista la verdad es que en calidad, precio y rendimiento esta es una tarjeta que a día de hoy todavía sigo recomendando si te vas a armar un PC y pues estás ahorrando lo máximo posible incluso para un PC principal a diferencia de la RX 580 que solía decir bueno si te vas a armar un segundo PC o lo necesitas no tienes más alternativa la verdad es que para mí la 5600 XTX sigue siendo una GPU bastante atractiva a día de hoy como han visto hemos podido jugar absolutamente todo sin ningún tipo de inconveniente eso sí juegos como Alan Wake 2 no podemos jugarlo porque RDNA 1 todavía no tiene lo que es la tecnología de Mesh Shader que llegó a partir de RDNA 2 o de la serie RTX 2000 entonces bueno esta tarjeta en ese caso no puede jugar a unos frames estables al Alan Wake pero ese es un juego entre muchos otros la verdad es que la RX 5600 XT para mí sigue siendo en 2024 todavía una gran GPU donde han visto como podemos jugar a juegos como Avatar podemos jugar a The Last of Us parte 1 a Robocop y todo a unos grandes frames sin ningún tipo de inconveniente así que si tú estás pensando en comprar o ahorrarte un dinerillo yo te recomiendo que le eches un vistazo a la 5600 XT la busques en Ebay o en otros sitios de usar porque por algún motivo no parece ser muy popular y la venden realmente muy económica así que 5600 XT en 2024 sigue siendo una GPU muy válida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!